Continúa la diputada Mara Braguer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Mónica. Gracias, Eli. Participé la semana pasada del encuentro del foro de AMBA. Realmente son muy productivos por la comunicación que hay con los distintos actores, porque algo que quiero marcar es la apertura del ministerio hacia la sociedad. Claramente es un ministerio que no solamente trabaja mucho, sino un ministerio de puertas abiertas. Yo tenía algunas preguntas que ya se hicieron en relación a la línea 144. Te quería preguntar si ha habido denuncias, dado que es una línea muy conocida y muy difundida, de violencia hacia los niños y niñas. Si han notado un incremento o se está utilizando también esta línea para este tipo de denuncias. Pues dijiste que era otra de las preguntas que yo iba a hacer, que hay muchas denuncias de empleadas domésticas. La verdad que la pregunta que iba a hacer yo era en relación a si había denuncias de maltrato dentro del hogar de aquellas empleadas que vivían en las casas. Sigue siendo esta mi pregunta y no quiero dejar de resaltar que realmente la explotación de las mujeres que realizan tareas del hogar, con esto que contabas de que no se les quiere pagar, realmente es algo que debemos denunciar todas las fuerzas políticas. Otra de las preguntas que quería hacer es si están pensando campañas de prevención que de alguna manera interpelen también a los varones violentos. Siempre pensamos las campañas en relación a la prevención y el alerta hacia las mujeres. Entonces, si hay estudios que demuestran que tienen éxito, son efectivas aquellas que interpelan a los varones. Después otra cosa, yo creo que hay una dupla que muestra mucho los medios, que obviamente son los feminicidios, y el feminicidio obviamente es el fracaso de las políticas de prevención. Y muchas veces lo que se muestra es a una víctima que denunció y que no hubo éxito en esa denuncia, o que no hubo respuesta a esa denuncia, por eso se llega a la situación de feminicidio. Y a mí me parece que también en base a otras preguntas que se hicieron acá, que habría que difundir más fuertemente las acciones de respuesta del ministerio. Como por ejemplo, la respuesta que hubo en relación al caso de la mujer que denunció en San Martín a un violento, que se le puso la tobillera y que fue el hombre el que se tuvo que mudar y alejarse de la zona. Es decir, no solamente llevar adelante estas políticas, sino de la importancia, si están pensando en hacer en esto, de demostrar fuertemente lo que se está haciendo para que la mujer se sienta más protegida al momento de denunciar. Y por último, preguntar sobre la articulación en esta emergencia particular con las ONG y las organizaciones de las sociedades civiles, las organizaciones sociales y las universidades que trabajan en territorio, si están colaborando con ustedes y cómo en esta emergencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.